Bienvenidos a la primera semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento. Los protagonistas de esta noche son... Las hermanas de Mexicali, Brisa y Perla. El mesero cantante, Cris Navarro. El amadrinado por Chiquis, Eibio Ochoa. La gran voz de Las Vegas, Débora Carrillo. Los enamorados del peligro, Gerardo y Michelle. El cuidadacas, José María Grajales. La de las 100 personalidades, Gina de Caché. La que no habla nada de español, Paris Spencer. Las cuatro bellezas de Los Ángeles, las reinas del baile. El galán de la noche, Eddie Ward. Los amigos de Tijuana, Primer Registro. La princesa de Chicago, Angelina Angulo. El que ya no es Xolo, Orel Ramírez. Y ahora con ustedes, Giselle Bravo y Luis Coronel. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Miren la cara de cada uno de ellos. Hay muchísimo talento el día de hoy y va a estar difícil elegir a los que pasan. Efectivamente. Y el que elige a los favoritos es usted desde su casa, por teléfono, internet y mensajes de texto. Así es. Ahora le vamos a dar la bienvenida a las estrellas de este programa. Demos un fuerte aplauso como se merece a la mujer compositora, productora y gran cantante, Ana Bárbara. Ahora el aplauso para el programador de radio más importante de los Estados Unidos, Pepe Garza. ¡Ella es empresaria, autora, cantante y la sonrisa más bonita de la televisión! ¡Chiqui! Ahora llega el DJ de radio más importante del país, mi amigo y compañero Don Chetton. ¡Fuerte, fuerte, chavalo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Ya estamos listos para comenzar una noche inolvidable. El primer participante era Cholo. Pero como diría Ana Bárbara, está muy bien acompañado ahora. Él es Aurel Ramírez. ¡Vamos a verlo! ¡Aurel Ramírez, el Cholo! ¿Qué rollo, plebe? Soy Aurel Ramírez y vivo aquí en Santana, California. La neta yo andaba en pandillas, vagueando, peleando, pero lo que más nos importaba era andar rayando paredes para que el nombre del barrio estuviera por todo lado. La música fue lo que me sacó de esta mala vida. Comencé a componer y cuando cantaba las canciones la gente se prendía machín. Evito las malas vibras, es muy cierto, hay niveles en la vida. Están perros los tenizones, no sé cuáles sean, pero están muy bonitos. No son ninguno, la lengua de los seis, la punta de los once y la hechura de los siete. Se llaman Be Loyal, se los presento, son nuevos. Para cuartos de final me arriesgué con un tema inédito, tirándole a la gente que se siente mucho. Parece que les pagan por presumir, la discreción ya no se usa por aquí. ¿Qué pero me les va a poner a estos ahora? ¿Va a decir que también son chafas o estos sí? Oh, está nice. Yo te mando un mensaje que son robados los tenis. La gente cree que porque me visto echolado ando en drogas, porque canto en bares y restaurantes ando en la peda y con vieja. Pero la neta soy todo lo contrario, una persona sencilla, tranquila, que su único vicio es la música. En eliminatorios me dijeron que mis tenis eran chafas, en cuartos de final que eran robados. Por eso esta noche mis tenis nuevos vienen con caja, certificado de autenticidad y mi pase a la gran final. Y siguiendo firme al estilo que lo trajo hasta aquí, en el historial Ramírez y el de la codeína. ¿Cómo está el pueblo? ¡Bien! Dicen que pal narco solo es el polvito blanco para alivianarnos, pero eso es mentira. Siglo XXI en los ochentas fue la gripa con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba. Acá por califas, bien, bien pilas. Con unas rolitas, la desagüerdicen pa' que entro en las bocinas. Siendo cansado, árabe en el vaso para dos que aún no traigo. Ya van muchos años, que no se me quita y todavía ando tomando buraco de hina y negociando. El coco rapado, Chey N86 con el motor bien arreglado. Ruleteando un rato, por el día chamba, por las noches me destrampo. Aquí me despido, forjando unos ojuerdicen pa' ponerme al tiro. Repite el corrido y el vasito. ¡Clicashie! Maquedamos, gracias compadro. Orel Ramírez, Orel, ¿cómo te sientes bien? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, muy bien, me siento bien, me siento alegre, me siento contento, agradecido con Dios y con toda la gente. Con todo. Fíjate que no puedo creerlo, hermano. Hiciste todo lo posible por traerte unos tenis nuevos. Tengo la caja ahí. Me estás diciendo que hasta el recibo, ¿cierto? También, certificado de autenticidad y todo. Y la producción aparte te llenó el escenario así de humo. Ni se vieron los zapatos, hermano. Cuando me dijeron que iba a ver humo, dije, ya valió. No los hubiera lavado, dije. No, hermano, pero vamos a ver qué es lo que opinan los jueces. No, 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 muy bien, Orel. Orel, me gustó, me gusta que venga representando a Santana, California. Eso. La Santana. Me gusta que defiendas lo que cantas, viejón. Tráese la cuarta para este tipo de rolas. Y pues, bien. Gracias, Don Cheto. Muchísimas gracias. Estáis muy bien, Orel. Don Cheto, nunca estableció si le gustó, ¿no? Lo felicitó por el barrio, por la roja, por los tenéis. Es que tiene la onda, Orel, que fue el primero de la noche. Entonces, no sabemos cómo va a estar la vendimia que sigue. Pero le gustó. Me gusta. A mí siempre me ha gustado él. Digo, como canta, pues. Sí, 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 a mí también. ¿Qué pasó, Don Cheto? Hay que aclarar. Oye, y después de que le dije que calzaba grande, pues, más le gusté, dice. No, el calzado se va a salir. Ay, ¿qué ha salido? Qué ha salido. Ay, hermano, ¿eh? Chiquito, Cheto. La verdad, desde que te conocí, me caíste muy bien. Como dice Don Cheto, tu estilo. Eres muy seguro en el escenario. Me gusta cómo defiendes lo que haces. Y como que me dieron ganas de tomarme un tequila. O sea, so it's good. Una cerveza, no sé, algo. Pero muy bien, me gustó. Pepe, como que todavía le está dando la vuelta para decirle, la neta de la neta. Por un lado, pienso que le puso su estilo. Aunque esta canción va más como con flow que cantada. Estuvo muy cantada. Y esta es... Pero a lo mejor es tu fórmula y está bien. Ya el público decidirá. Y pues yo creo que lo hiciste bien. Ahora, si la platicas, estoy segura que Pepe Contreras... Yo hubiera dicho que le copió la otra versión. A los que vemos por primera vez, es a tu esposa y a tu hija por primera vez que los vemos aquí. Ahí están las viejonas. Por primera vez que siente ver a su viejo ahí, a todo lo que da en el escenario. Ah, bien emocionada. Ni lo puedo creer de verlo ahí. Siempre lo he mirado como una estrella. Esa es la vieja. ¿Y tú, mi amor, qué sientes de ver a tu papi ahí en el escenario? Muy feliz. Te amo. Qué chulada, viejones. Que lo vean y que lo apoyen. Fíjese, Don Cheto, me apoya, pero no creo que está muy contenta. Nos le dije que iba a venir a decir, no, no es un honor andar diciendo que era cholo. Y se enojaba, pues, bueno, pero es mi cotoneo. Pero bueno, usted le quitó lo cholo al bofón. Ya está bien acompañado. Gracias, amor. Pasa con tus compañeros. A ver cómo nos va esta noche. Gracias. Suerte. Y seguimos con una niña que a sus 17 años es toda una princesa en el escenario. Con ustedes, Angelina Angulo. Angelina, la niña bonita. Tengo 17 años y vivo aquí en Chicago con mis padres y mi hermano menor. A mí me gusta cantar desde que tenía dos o tres años. Cuando cumplí 14 años, mis padres me empezaron a llevar a cantar en diferentes escenarios y eventos aquí en Chicago. Te necesito. ¿Quién te dijo que te amo? Pero no ha sido fácil. La primera vez Pepe no me dio el pase. Siento que te comes un poco la voz. En cuartos de final, canté una canción dedicada a mi mamá. Esto no lo hubiera logrado sin el apoyo de mis papás. No quiero quedarles mal. Por eso, esta va a ser mi mejor presentación. No sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. No sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. No sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. No sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Ese fue el acto de Angelina Ven aquí conmigo Angelina Quiero que todo el mundo preste atención por favor A lo hermosa que se ve con ese vestido Angelina la verdad que me gustó mucho tu participación Pero vamos a ver que es lo que opina nuestro jurado Ana Bárbara a usted le gustó porque parece que también estaba de pie Pues atacas las notas de una manera en la que no pierdes el estilo No pierdes el sentimiento Y realmente te ves como tu vestido brillando En el escenario te felicito ¡Bastia, abuelas! ¿No? La estrella porque mira Se puede cantar muy bonito y se pueden hacer muchas cosas Pero si nos pones la piel chinita aquí estábamos Bueno no sé a ti no te vi Pero nosotras dos estábamos bien Yo creo que todavía mira ¿Verdad? Sí Hasta mi piel de bebé se puso así De bebé bestia No Angelina eres bella El control que tienes en tu voz Y cuando bajaste te admiro por eso Porque eso es muy difícil lo que tú hiciste Y manteniste hasta el control en tu voz ¿Le tenías miedo a eso Angelina? Sí De eso De bajar o sea De bajar Pero muy bien Eres toda una estrella ¿Verdad? Gracias Don Cheto sé que le pareció Que esta muchacha a los 17 años ya está lista Para que alguien la guíe Le haga un disco bonito Y ya tiene todo lo demás Pero diga algo controversial Don Cheto ¿Qué le gustó más? ¿Orel o Angelina? No Ahorita pues No Cada quien es el estilo Pero no ande preguntando ¿No se anima a decirlo Don Cheto? O sea Angelina pues Ahorita puede Pero son cosas diferentes Eso Eso A ver Ahora viene el tan 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 Lo que decía Chiquis Yo cuando te oí bajar ese escalón Con esas plataformas Cantando sin perder la 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 Nota Me pareció increíble Yo estaba esperando que para tener más rating Que te hubieras caído Pero bueno Pepe También Pero no Ahorita 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 En serio En serio En realidad respetas mucho El trabajo que estás haciendo El escenario Se nota la preparación Y felicidad A los que veo con una sonrisa Oreja a oreja Son a tus papás Es pequeña de edad Pero es una grande en el escenario ¿Usted qué siente? Sin palabras Siento muy emocionada Muy contenta Muy feliz Acá hay algo raro ¿Qué? ¿Cómo está aquí la mamá? Habla menos español que la hija ¿Le enseñó el papá? ¿Por qué? La abuelita más Mejor Sí, sí Ay, qué bonito que la abuelita Venga Vamos a dar un aplauso a la abuela También Qué linda que está toda abuelita ¿Y tu abuelita fue la que te enseñó en español? Yo aprendí español hace como Tres o cuatro años Porque ella estaba enferma con cáncer Y eso es donde empecé a cantar en español Para ella ¿Y tú la cuidabas? Sí Wow, y practicabas también en español Mientras estabas cuidando Sí, con él Wow, qué lindo Un beso para usted abuelita Qué gusto verla bien Que está aquí con nosotros Acompañándonos Muchísimas gracias Fuerte abrazo Y un fuerte aplauso para ti Angelina Lo hiciste muy increíble Suerte, suerte Ahora llenan cuatro amigos Que prometen prender el ambiente esta noche Ellos son primer registro Primer registro Estar en Tengo Talento Mucho talento ha sido algo muy especial En el primer momento que pisamos el escenario Ya estábamos muy nerviosos Desde la primera entrevista, ¿verdad bro? Que yo mi nombre es Eri Y como hice yo Pero les gustó lo que presentamos Los que siempre le alegraban Para cuartos de final preparamos una canción inédita Escrita por su servidor Nosotros somos muy buenos amigos Y siempre hacemos cosas juntos Y ahora que estamos en su final Las redes sociales se han vuelto rocas Muchas morras nos han estado mandando requests Se siente bien chido Y queremos llegar a esa gran final Para convertirnos en los ganadores De Tengo Talento Mucho Talento Veo muchas bailarinas Veo mucha producción Se nota que esto va a estar bueno Ellos son Primer registro Y de Navajo Hasta Tijuana Baja California Compa Are Compa Huicho Compa Caimán Nos vamos para Las Vegas Se pone bien las peleas Callan por el MGM Siempre nos trata muy bien Después agarro un pretexto Y luego, luego me fiesto Con azul de las mascaras Y siguen las esfiladas No soy el muchacho alegre Que vengo a un buen sepleve Soy Corquito de Ensenada Saludos para mi plebada Y a mitad no tengo sueño Ya va llegando el cirreño Por dinero no paramos Seguiremos enfiestado Hasta Río Verde, viejo Ay, ay, ay Esa fue la actuación De Primer registro Gracias Muchachos, ¿cómo se sienten? Qué chido vos tienes Gracias Muy, muy, muy bien Ana Bárbara está de pie Lo mejor que pudo haber hecho Lo mejor de toda la actuación Estaba haber dicho que arriba Río Verde Fueron se levantó Ana Bárbara No, no, además de que arriba Río Verde Súper original y te moviste por todas Yo muy bien, muy bien Gracias Gracias ¿Qué pasó con los lentes, pues? ¿Y los lentes? ¿Dónde quedaron? Ahí los tiene Es que me gustan Cómo se te ven Me lo foco Me lo foco Ay, mi niña Muy bien A mí me gustan estos muchachillos Porque ya están ellos listos Para empezar a talonearles De bien a bien, chavalos Bien, entonces Gracias, gracias ¿Eso qué significa, don Cheto? ¿Los ven al final o no? ¡No! ¡Para, paciente! ¿Por qué? A ver, hay motivación para eso Qué asco Sí, sí Nada más vengo por Me prometieron Me prometieron Mi bolsa de perico Y no trajeron nada Ay, no Ya la tenemos atrás Ahorita le damos Pero antes de irme Antes de irme Nada más quería avisarle a una bárbara Yo creo que no se dio cuenta Pero le falta un pedazo del vestido Fuera de aquí Ni siquiera sabe de moda No sabe de nada No quiero Ni quería hablarle La moda A quien le acomoda Váyase para yo Bueno, pues Te ves muy bien Yo también Eso, eso, que ni qué Veo mucha familia Muchos amigos Que los vienen acompañando esta noche Vamos a ver Qué tienen para decirles a ustedes Tengo acá a la tía Y a los primos ¿Qué pensaron de su acto esta noche? Estoy muy orgullosa de ellos Gracias ¿Quién es el más picador de los cuatro? Ay, colorado Yo pensé que el de los lentes Porque me estaba tirando la onda ahí atrás No, los dos Eso no se dice ¿Quién te dijo Giselle? No, pues Eso no se dice tampoco No tienes novia No tienes novia Sí, sí, sí Tiene Por eso Por eso no dice nada No, es su matrimonio ¿Y ya? ¿Está casado? No, nomás No, no se crea Era pura broma Así nomás Para romper el hielo Oye, ve a sus sobrinos Y a todo el grupo Yéndose a las ligas mayores ¿O qué? Sí, sí Claro que sí Muchísima suerte Yo me registro Suerte hermanos Muchísima suerte Suerte brother Al próximo participante Pepe le dijo Que quería más creatividad En la letra A na barbara y chiquis Que baile más Y don Cheto Dijo que venga como sea Pero que venga Ahora llega Eddie El Guapo De niño era bastante feíto Nací con pelo en la cara Sobre todo el cuerpo Más que estaba un poco gordito Y estaba tan feo Que mi mamá Ni me tomaba fotos de niño Pero me cansé de ser feo Así que me puse a hacer ejercicio Me resurré Me pinté Mi vida cambió Antes me decían guapo por ser feo Pero ahora me dicen guapo por ser guapo Yo trabajo como muchas personas del campo Soy agricultor Siembro y cultivo Mary Jane Además Soy dueño de un estudio de grabación Donde produzco música para otros Y también para mí mismo Y para el cuarto de final Se armó el meñadito Claro Al estilo del guapo ¿Le pareció a mí? ¿O you were checking him out? Ahora que estoy en la semifinal Cuando me encuentro en la calle Caminando Las chicas se me acercan Y me piden que les enseñe A bailar el meñadito Estoy así De llegar a la final Voy a traer otra canción original Y todos vamos a perrear en la noche Hola, hola, hola Para arriba Para arriba Para arriba Para todos los latinos Hola Mana Son dos ¿Son dos ya? Hola, hola ¿Qué hora, guapo? Te soltaste la greña ¿Cómo estamos? Literal Bien Oye, ¿qué traes aquí de apoyo? Traigo a mi mejor amigo Y el mejor rapero que conozco ¿Se parece? El de Flow Gigante, ya sabes ¿Cómo se llama, viejón? El de Flow Gigante El del Flow Gigante Gia ¿Vas a cantar una rola tuya ¿O qué nos van a presentar? Claro, siempre traigo algo original Oye, ¿pero le metiste Un poquito más de cabeza A la letra O puro chucu chucu Y chiqui chiqui ¿O qué onda? Le metí un poquito más Le metí un poco más Agarré los consejos que me dio Y a ver si le gusta eso ¡Venga, mi vida! ¡Talento, viejones! Mucho talento ¿Qué tal? ¡Mucho talento! Vamos, Michael Estamos Oye Dale hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Oye, mami Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo A ella le gusta el bellaqueo Y el perreo El bellaqueo El bellaqueo Y el perreo A ella le gusta el bellaqueo Y el perreo El bellaqueo El bellaqueo Y el perreo Cantito con las manos Para arriba Dale y aprecia Que le metes de acá a chimba Y se suelta mal Después de fumar la marimba Esto es puro sexo Con la ropa por encima Ella quiere duro Cada vez que se me arrima Métele, métele Que ella sabe lo que quiero Métele, métele Esto es más duro Que el acero Métele, métele Como si estuviera en duero Que de ti no me despego Sé que quiere más perreo Hasta abajo Métele, hasta abajo Métele, hasta abajo Métele, hasta abajo Mátele, hasta abajo Mátele, hasta abajo Tu es la más dura cuando bailas y rebotas Y tu sexy movimiento, mami, a mí me provoca En la disco con su amiga se convierte en una loca Digas tan buenas, pero tú eres la buenota Mami, tú eres la buenota Si tú eres la buenota, buenota, nalgota, sabrosa Como tú lo haces, juro que no va a llorar A ella le gusta el bellaqueo y el perreo El perreo, el bellaqueo, el bellaqueo y el perreo A ella le gusta el bellaqueo y el perreo El bellaqueo, el bellaqueo y el perreo A ella le gusta el bellaqueo y el perreo El bellaqueo y el perreo Muy bien, súper cool Pusieron a todos a bailar Dolchetto, no me mientas, estabas Ana, Bárbara y Chiqui parecían burras con comezón Las burras cuando se descargan Ese es el perreo Ya me dijo burra Y otra cosa, usted cree que, lárguese de aquí Perdón, perdón, es que vengo a quejarme Usted es muy bien Usted es muy bien Usted es muy bien ¿Qué va a decir? Pero se para a Ana Bárbara a bailar Cuando se está diciendo tus nalgotas bien sabrosas No, me senté Pero que no venga yo a decir tus chichis y tus nalgas ¡Ah, estárguese de aquí! ¡Ay, no! Ahora otra cosa, ya sé por qué le dicen El guapo se junta con puro vato como este güey ¿No sos el menú? Ay, no, compa Yo no sos el menú Es un invitado Además, quiero aclararle una cosa Cuando oí lo de las nachotas Me paré de bailar Porque dije, ay, estuvo muy fuerte Curiosamente Ya me hace Cuando usted se paró Yo también No, pues me paré de hablar, pues Ya voy Aclarando Guapo, tú muy entera ¿Qué? Es que le sale cara a este hombre Dale, guapo Ay, no Guapo, sí estuvo entera Tu rola, estuvo ya lista Para... ¡Entre! Guapo Ese buen apoyo aquí en mi copa Que hace una voz aquí Que te la coloca aquí Bien perrón ¿Es tu voz original esa o...? Original, original Sí, sí, te coloca la voz Hagan un dúo It's very cool together Sí, ya tenemos Gracias, gracias ¿Qué significa bellaqueo? Ponerse loco A parrandear A disfrutar A bailar, a bailar Como a Pepe a usted Le gusta el bellaqueo Y el perreo La verdad Perreo más o menos El bellaqueo No, no, no No es lo tuyo precisamente Este no Pero bueno, chavalones Me gustó Me gustó, felicidades Gracias, gracias Pepe le gustó Pepe le gustó A ver, guapetona ¿Qué haces aquí? No hay familia La guapetona y el guapo Entre el público No hay familia tampoco No, no, no Pero es que mi sueño más grande Es este... Ser de su familia Jason Momoa Y tú eres como el Jason Momoa latino Y hola, ¿qué tal? Muy bueno A ver, que me enseñes el perreo Dile, ya tú sabes Señor, déjeme ser ¿Cómo estás soltera? Dale hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo El perreo 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 Ay, perdónenme, jefe Bien, muy bien Cuando uno es soltera Hay que soltar la grega Dicen Como diría Don Cheto Apláquese Si necesitas una sirenita Aquí estoy Aquí está Toriel Edi Cuando ocupe una mojarra Te dice No se hace loco Déjelo ¿Qué es eso? Muchas gracias Pasen con sus compañeros Ahora, si algún hombre Al caso estaba enojado Por cómo se puso su esposa Con Eddy El próximo acto Es para usted Porque llegan Las reinas del baile Continuamos con Las reinas del baile Hola, nosotros vivimos En Los Ángeles, California Y somos Las reinas del baile Que nos enseñen Vamos a pasar a hacerle así Esa noche Ana Bárbara y Chiquis Bailaron como todas una reina En cuarto de final Regresamos más sexy Y esta noche Las reinas del baile Se meten a la Gran final ¡Prepárate! 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 ¡Get ready! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo al mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! 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 ¡Ahí baila! ¡Todo al mundo! ¡Bonus in you jump! ¡Bongus in you jump! ¡Bongus in you jump! ¡Suscríbete al canal! A ver, vente acá al lado mío, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué casualidad! ¿Salió todo perfecto? Sí, no sé. Sí, perfecto. A ver, Don Cheto, ¿a usted qué le pareció? A mí me pareció una rutina complicada, pero muy bien hecha de las muchachas, con un nivel de dificultad muy bonito, con una energía necesaria. ¡I really like that! ¡Thank you! Ahora, Don Cheto, dígame algo desde el fondo de su corazón. ¿Quién quiere que pase la final? ¿El guapo o ellas? ¡Ellas! ¡Don Cheto! ¡Diga la verdad! ¡Eh, sabía! Acaba de llegar un mensaje de Don Cheto. Estamos en la red. Por favor, compórtese. A ver, ¿qué dijo? Que por favor yo diga que el guapo, porque él no lo puede decir. ¿Tú crees que voy a preferir aquel Méndigas Greñas de...? Bueno, así me puse eso. ¡Ah, esta piernudona! ¡Díganles ustedes! A mí me encantan ellas. A mí me encantan. Desde el día uno, me... You guys are awesome. I love your spatial expressions, too. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! Cuando están bailando, las garitas que hacen, así como que... Expresan con el cuerpo, con el alma, con el espíritu. El talento es integral, de verdad, y ustedes, felicidades. ¡Gracias! Pepe, la verdad, sin temor a equivocarme, es uno de los mejores actos de baile que hemos visto en una... ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, de verdad, por el esfuerzo que pusieron. ¡Felicidades! ¡A ver, sí, chachas! ¡Gracias! No van a pasar, pero igual las felices. ¡Pepe! ¿Por qué? No, ya tengo. Es que casi nunca... La gente no vota por esto. ¿Tú creías que iba a ganar un perrito? ¡No, no, no! ¿Tú estás comparándolas con un perro, las muchachas? ¡No, pero este show puede ganar quien sea! Y es que ellas no son perras, son... ¡Perrísimas! ¡Qué la verdad! ¡Qué la verdad son las hermanas, pasen con sus compañeros! Nos despedimos entonces a las reinas del baile. Y la próxima participante no habla nada de español, ninguna palabra, pero lo canta precioso. París Spencer. Soy París Spencer, y nací en Bickersville, California. Mi experiencia en el show ha sido como un cuento de hadas. Esa noche me convertí en La Bandida. Yo soy una chica humilde. Mi mamá tiene un problema en los huesos. Y no tengo el apoyo de mi papá. Solo tengo el amor de Jesús, y mis gatos, y pasión por la música. Yo trabajo cantando en un restaurante cada viernes. Y gano 800 dólares para ayudar a mi mamá. Estoy practicando todo mi español. Me siento bendecida por esta oportunidad. Antes de que cante, París, quiero ver cómo va el español. ¿Qué vas a cantar hoy? Me equivoqué contigo. Bien, muy bien, París. Bien. ¿Qué comiste el día de hoy? Tacos. Bien, bien. Vas aprendiendo. ¿Y quién es el conductor más guapo de la tele? Tú. ¡Ey! ¡Con ustedes, Pérez y Spencer! Y me equivoqué contigo. ¡Venga! Gracias. Me equivoqué contigo. Me equivoqué lo macho. Como muy poquines etes se habrán equivocado. Y te conocí en la iglesia, y te miré en silencio. Por tu bar y tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera llorado. Pero qué triste realidad me has ofrecido. Qué decepción de gran haberte conocido. ¿Quién sabe, Dios, por qué te buscó en mi camino? Y me equivoqué contigo. Esa fue Pérez y Spencer. ¿Qué linda te ves en el escenario, practicando todos tus movimientos? Don Cheto, dígale algo bonito a Pérez, por favor. Pérez, qué chulada, qué bonito verte cantar en español. Gracias, gracias. Que lo hagas así, tan único. Gracias. Es tan único. Es tan único. Y nos apreciamos. Así es. Gracias. Chiquita, pero picosa. ¿Está de acuerdo? No, yo la verdad pienso que en vez de aprender español, Pérez, debería aprender todavía a cantar mejor. Sinceramente. Ay, Pepe. Te faltaron muchas notas. Ahora también pienso que por estar concentrada en tus movimientos en la escena, perdiste la parte de la afinación. O sea, para mí te faltó. A ver, Pepe. Pero sí encantó, ¿no? O sea, como que cae bien. Puede cantar y es muy cute, pero... Pepe's saying that, sorry, that he loved it. He said he loved it. Everything he did was amazing. Te amo, Luis. Total, Pepe no entiende, así que... Mira. Que se quede contenta. En el momento que habló de Dios, ella sabía lo que estaba diciendo y volteó hacia arriba. Y a mí ahí, ahí conecté. Ay, I'm connecting with you. ¿Ok? Gracias. Y me encanta. Lo que nos enseñaste, ¿no te acuerdas, Luis? Conectar y amar. Conectar y amar. Oh, that's true. Y te acuerdas. Ya aprendí. Muchísimas suertes. Gracias. Suerte. Gina de Caché. Yo ya había estado en Tengo Talento, Mucho Talento, hace tres años. También llegué a semifinal. ¿Qué me duele? Pero en esa ocasión estuvo La Mojigata, no me caía el 20. Pero hace un año, viéndome al espejo, surgieron estos personajes. A los que nombré mis alteregos. Me estaba maquillando y oí esas voces que me decían, dame vida, dame vida. Y La Mojigata la dejé en el clóset, allá, refundida. Y decidí regresar a Tengo Talento, Mucho Talento, porque tengo doble cuentas pendientes. Una es ganar. Y también el que me voy a robar es el corazón de Don Cheto, mi amor, chiquito mío. En cuartos de final llevé a Olivia. En la cantada me fue mucho mejor. Ahora estoy dispuesta a todo. Uno de estos personajes me va a ayudar a llegar a la final. Son más de 30 años cantando. Y ya me toca. Tengo que llegar a la final, es más, no tengo, me la voy a robar. Don Cheto, I'm back. ¿Cómo están? ¡Qué guapa! Por tanto, siempre le veo el corazón. ¡Ah! ¡Ay! No le vas a pegar, está viejito. Estoy muy enojada contigo. ¿Por qué, corazón? Porque tú no me quieres a mi Gina de caché. Yo sí la quiero en todas las facetas. Yo la quiero a la loca esa. Nos mandaste a la fregada la otra vez. Ay, ay, ay. ¿Usted hoy quién es? Yo soy la baby. La baby. Ay, la baby. Dígale a Gina que la amo. Primero, párate. A ver, párate. Quiero ver algo de ti. Párate. Aquí. Más para acá. A ver, ¿de qué tamaño tienes el piano? El diez y medio, hija. Ay. No, no. Diez y medio. No, pues si aguantas un piano. No, pues no te vas con la pinta. Mira, mira. Si eso fuera cierto, debería que salió del cuatro. Ay, sí. Está mejor el osito. Ya mejor que cante. ¿Puedo dar un abrazo? Claro. La baby. ¿Dónde? Chiquito bebé. La agarra de los clas. La clasico a ti. Para que tú me quedes a mí. Mátalo. Mátalo, mami, mátalo. Venga, Gina. Sí, 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 claro. Venga, Gina. Mátalo. La baby, la baby, la baby. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras, con mentiras. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, niño, lo aprendí de ti. Especialmente para ti. No, espérame, 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 espérame. Don Cheto, esta niña interpreta... Ella es Gina de Caché. Gina, qué bonito canta usted, Gina. No, muchas gracias, gracias. Pero te digo la verdad, yo creo que intimidó a Don Cheto. Mira nomás, mira cómo está. Me asusta un burro. Pero también traigo juguetitos para hacerle cosquillitas y se porta bien, ¿eh? Sí, mira, acá está. Ay, espérate, espérate, pues. A ti te quería agarrar. Es que... Ay, sí, pégame, pégame, aunque sea herpes, pero pégame. Lárguese de aquí. Si te preocupa el tamaño de zapatos de Don Cheto, pues vengo a presumirte. Esos son de los chicos. Largo de aquí. Pues le aguanta su piano. Sí, nada más que la bronca, no me hagas correr porque se me salen, pero... O sea, esto me quiere engañar. Ay, no, no, ya te espérate, déjame, voy. Ay, 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 ay. A ver, Gina. Gina, déjame hablando en serio. Venga. Qué bonito cantas, qué bonito interpreto. Muchas gracias, me encantó. Chiquis, ¿qué opinas tú? Muy bonito cantas. Te digo Gina o la baby, la baby, ¿no? Soy la baby. La baby, soy la baby. Muy bien la baby, ¿eh? Todas ustedes, muy bien. Todas ustedes. Oye, este, me gusta todo tu cotorreo, nada más que, y cantas bien, pero no alcanzo a entender todo el asunto de las personalidades y los personajes. Cantas muy chido, y yo no sé si la gente también se confunde y no te puede identificar como una sola. Es un personaje ella, es un personaje. Son alter egos, mi rey, son alter egos, o sea, cuando Gina no puede, pues yo, nosotros le ayudamos, mi rey. Don Cheto, ¿qué es lo que usted opina? Eh, eh, es que sí me dan, sí me gustas, pero me dan miedo. Me asusta, pero me gusta. ¿Qué le dan miedo? Ahí va, Don Cheto, ahí va. ¿A quién metemos en su silla? ¡Besco! 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 ¿Dónde que se está nervioso? Bueno, ya desde su punto de vista. Gina. Para que se vaya allí. Gina, yo pensé que le iba a dar un beso. No se deja, se está buen día. Y en la trompa. No, no me, no, no. No, no, no. Dije, yo pensé. No piensas, si me está viendo Carmela, me voy a bajar para... Pensé, Don Cheto, nada más. Gina, yo sí quiero, pues... Nomás con Carmela te comparto. ¡Ahoras! Ahí. Gina, usted si ganara, Tengo Talento, ¿qué artista le gustaría ser? Gina de Caché, una de todos los personajes. Sí. ¿Qué sería? Yo creo que ya vendría Gina de Caché si pasara la final. Venga. Ya vendría Gina de Caché. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Suerte, muchísima suerte. Le deseo toda la suerte del mundo. Muchito, te amo. Seguimos con un muchacho que se dedica a cuidar vacas en las afueras de Nueva York. Favorito de muchos, él es José María Grajales. Vamos a verlo. José María, el agrónomo del pueblo. Todos los días me levanto muy temprano para irme al trabajo. Soy ingeniero agrónomo, estudié en el estado de Chiapas. Y desde hace un año trabajo en un establo de ganado bovino cuidando la alimentación de las vaquitas. Son vacas lecheras y ahí me encargo a veces de estar en maternidad, darle de comer a los becerritos. Me gusta mi trabajo. Acá yo vivo solo y mis padres están en el estado de Chiapas, México. Ellos me enseñaron el amor hacia los animales porque yo vengo de una familia de campo, de rancho. Cuando vivía en Chiapas con mis padres, veíamos el programa de Tengo Talento, Mucho Talento, por internet. Y ahora no me la creo y estoy en el programa. ¿Sí te falta mejorar la parte escénica? Como andabas ahí nomás como caminando, como que se te perdió algo. Para cuartos de final mejoré en ese aspecto y gracias a Dios todos se pusieron de pie. Si esta noche no pudiera hablar con ella... En el trabajo, en la sala de ordeño me hacen cantar. Y me aplauden y los amigos me echan porras. Y mis jefes son americanos, no hablan español, pero me han estado apoyando incondicionalmente. Estamos tan orgullosos de él. Esperamos que él pueda ganar todo. Siempre con mi familia en la mente, sin perder la humildad, tengo que seguir. Y con una canción que interpreta su paisano, Julián Álvarez. Él es José María Grajales y ayer la vi por la calle. Ayer la vi por la calle. ¿Vieras qué feo se siente? Después que fui su marido y me cambió de repente, me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente. Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte. Y ahora que soy hombre rico y me he visto diferente, piensa regresar conmigo y en volver que ni lo piense. Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada. Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada. Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla. Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla. ¡Ay, amor! Muchas gracias. José María Grajales puso a Ana Bárbara y a Chiquis de pie. ¡Guau! ¡Ana Bárbara y Chiquis de todos se paran, madre! ¡Ay, por favor! ¡Eres un hater! No, 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 todos se paran, ¿eh? No, 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 todos se paran. No, hoy lo merecía. ¿Se quiere decir que no le gustó a usted? A mí me gusta mucho, Chema. Te voy a decir, sí trae todo el ajuar, este, a Julio Nao, pero no lo culpo porque es de Chiapas, igual que Julio, pero a la hora de la cantada, no. A la hora de la cantada tiene su propio estilo, Chema. Y a mí me gusta mucho. ¡Eso! ¡Esta, neta, neta! Chiquis, te veo emocionada casi. Yo soy fan de él. ¡Eso! Muchas gracias, mi chiquis. Soy tu fan. Muchas gracias. Me caes muy bien, me gusta cómo cantas, tu estilo. Es un chingón. No me gusta. Muchas gracias, mi chiquis. Yo también te admiro mucho y admiro mucho a tu familia. Muchas gracias. A ver, una pregunta de esas controversiales que me gustan a mí, chiquis. A ver, tú dale, Luis. ¿Te gustaría que él fuera el ganador, por ejemplo? Por supuesto que sí, claro. ¿Sí o no? Me gustaría que ganaras. Y muy bien el toro, hasta que se movía el mendigo toro, aquel lo compró otra vez. Ay, qué parado, ¿eh? Ah, no, está parado. ¿Y qué es este? Además, que le volvió el toro. Me pareció a mí, el toro lo quería, lo quería cornar. Coger, se dice. Y por eso se me dejó vinir, porque el otro día lo regañó. Pero así se dicen los toros. Ah, no sabía, ¿eh? No sabía. Bueno, el cornar, 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 cornar. ¿Dijo coj***? ¡No! Pero quiso cornear. En la jerga taurina, sí se dice cojer cuando lo cornó un toro. No, para usted. Uno dice coj***. El otro dijo, v*****, yo no sé qué está pasando aquí. No, es cierto. Yo mejor ya me voy. Ya me explicó Ana qué es esto. ¿Qué quiere decir, Ram? Este toro no es toro, nada más está haciendo buey. Eso sí, largo de aquí. Chema, te voy a decir lo que tú tienes. Tú ya eres un artista hecho, que trabaja en otra cosa por circunstancias de la vida, pero que tú eres del escenario, no me queda la menor duda. Tienes todo, todo para que de aquí en adelante hagas una carrera impresionante. La verdad. Muchísimas gracias. Así te lo digo. Pero ahora vamos al comentario, hermano, más difícil. Seguro que te interesa. Bueno, mira, yo pienso que efectivamente puedes dedicarte a la música. Tienes una seguridad envidiable, te ves muy bien en el escenario. Uno no puede decir que estás empezando, es con mucha actitud. Pero yo difiero de mis compañeros en el asunto del estilo. Para mí, cantas bien, pero no identifico tu voz. O sea, me parece que todavía falta ahí encontrar tu fraseo, algo que te distinga. Pero ya puedes estar trabajando en la música, es lo que yo creo. Muchísimas gracias, don Pepe. Muchísimas gracias. Vienes desde muy lejos, hermano. Veo a tu familia que está aquí apoyándote también. ¿Quién viene? ¿Quién viene contigo? Es mi primo Lico, pero es como mi hermano. Él sabe todo lo que le hemos batallado desde morritos, ¿verdad, carnal? Así es. ¿Tú te imaginas a tu primo siendo el siguiente Julián Álvarez? No me lo imagino. Me imagino a José María, no a Julián. Eso. La palabra es perfecta. Es un campeón. Amos. Y a perseguir el sueño, como siempre. Ánimo, campeón. Muchas gracias, carnal. Muchísimas gracias. Y Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la final. Los próximos participantes son los enamorados. Enamorados entre ellos y del peligro. Amantes de las alturas. Ellos son Gerardo y Michelle. Continuamos con Michelle y Gerardo. Los enamorados. ¿Qué tal? Venimos desde la Ciudad de México. Yo tengo 25. Y yo 27 años. Nos conocimos en una clase de acrobacia. Y él fue el único que llegó a saludarme dando dos mortales al frente. Tenía que arriesgar mi vida para conquistarla. Nosotros solo hacemos presentaciones en la Ciudad de México. Nunca habíamos salido de nuestra ciudad. Y menos de nuestro país. La primera vez nosotros mostramos nuestro equilibrio, fuerza. Y amor. Para cuartos de final hicimos lo mismo, pero le dimos un toque más pasional. ¡No manches! Y ahora vamos a presentar algo que no habíamos hecho en ningún sitio. Y es complicado. Incluso en algunos ensayos tuvimos varios errores. Es completamente nuevo. Yo le decía a Gerardo que mejor no hiciéramos ese truco. Pero él me dijo que tenía que confiar en él. Y de eso se trata nuestro acto de confianza. Cualquier pequeño error, puedo tener una caída muy grave. Pero yo no voy a dejar que le pase nada. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! No es nada, nada el momento de tirarte para atrás. Nada, completamente nada. ¿Tienes confianza ciega de que él te va a agarrar? Al cien por ciento. Estoy en shock, la verdad. Chiquis, ¿cómo lo viste? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estuvo espectacular, no pudo con ustedes. ¡No puedo! ¡Eso está muy difícil! No sé si estoy mal, pero yo creo que a nadie le tengo esa confianza que me suban y pues no, no van a perder de cualquier manera. Chiquis, te veo tan emocionada. ¿Te gustaría que ellos dos ganen? ¡Sí, que ganen! ¡Me encantaría! ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! No, es que lo hacen perfecto, o sea, lo hacen muy bien. La verdad. Aquí estábamos como en un dilema. Que la gente acostumbra a votar por los cantantes, pero yo creo que eso es más difícil que cantar, ¿eh? ¡Ah, sí! O sea... ¡Gracias! La verdad. Aquí, Don Cheto, que el beso estuvo de más. No, envidioso. El beso estuvo de más. El beso, ¿para qué se besan? Esto está muy bonito, que viva la moza. Porque se aman, Don Cheto. Se aman. A ver, Don Cheto, si usted y yo hiciéramos un baile así, ¿no me daría un beso al final? No bailaríamos, baby. Nomás pura besadera. ¿Para qué perdimos el tiempo? Mi respeto, Don Cheto. ¿Por qué está hating, Don Cheto? Estuvo lindo el beso. Sí, no. Por eso, yo cuando ando con la barba, yo cargo un banquito, en cualquier lado pongo mi banquito, me subo y la beso. Dense otro beso para que Don Cheto se enseñe. Otro beso. Enseñe lo bonito. Eso, ve, Don Cheto. Ana Bárbara, ¿nos vamos a dejar que nos vean? No. Nos dejamos, todos nos dejamos. Besos. 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 Ana Bárbara, hágalo por los ritos, por favor, Ana. A veces en que perdiendo ganas, ¿no? Un chiquito, Ana. El Cheto. El Cheto. El Cheto. Ok, apesición del público. Ay, bújate por allá. ¿Qué dijeron? Ya la besó, ¿verdad? No, ya estaba emocionado yo. Les digo la verdad, me había emocionado, Ana. Ay, cállate, mijo, no. Pensé que sí lo iba a hacer. Me contagié del amor de ellos, del momento me gané. A veces en besa mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Muchísima suerte. La próxima participante tiene solamente 15 años. Ya toda su escuela en Las Vegas están apoyándola. Recibamos a Débora y sus matemáticas. Yo soy una niña que aunque tenga 15 años, sé valorar el esfuerzo que mis papás han hecho por mí. Dejaron todo para venirnos a Las Vegas, Nevada, y para que yo pudiera estudiar artes escénicas. Y por eso vine a Tengo Talento, mucho talento, porque quiero que a través de mi música, mi familia salga adelante. En eliminatorias empecé muy bien, pero después sentí la mirada pesada de Pepe y me desconcentró por completo. ¡Te puedes bailar! ¡Fuera! ¡Fuera! Y si no fueron por las matemáticas de Luis Coronel, no pasaba. Del 1 al 10, ¿qué calificación te das tú del 1 al 10? Un 8. Ahí está. 8 es la primera parte. 7 es la segunda. ¿Quién sabe que matemáticas estragas tú? Vale, pasa. Para cuartos de final, mi estrategia fue cantar y cantar con mis compañeros de mariachi encendido. Que por otro amor te mueres. Esa noche le tenía mucho miedo a los comentarios de Pepe, pero verlo ahí parado con todos los jueces aplaudiéndome fue mágico. Esta noche el apoyo de toda mi gente me va a llevar a la gran final, porque tengo talento. ¡Mucho talento! ¡De mí! ¡De mí! ¡De mí! Débora, eres una de las pocas participantes que puso a los cuatro jueces de pie. ¿Crees que lo puedes hacer una vez más? Sí. ¿Crees que lo puedes hacer? ¿Le sigues teniendo miedo a Pepe Garza? No. No te olvides que si necesitas ayuda, estoy yo con mis matemáticas. Si ocupas ayuda ahí, recuerda que ocho es la primera parte, siete es la segunda. Ahí nos hacemos, pero pasamos, ¿ok? Con ustedes, Débora Carría cantando. ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte y qué difícil volver a verte y estar contigo! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad creí que nunca más yo volveré a encontrarte! Y hoy, por casualidad, viví en este lugar, qué sorpresa más grande, te vuelvo a ver. En el mismo lugar donde nos despedimos, te vuelvo a ver, amor. En el mismo lugar donde nos despedimos, adiós. Adiós. Fue lo único, ¿eh? Fue lo único, ¿eh? Fue lo único. Yo. Pues yo sería Ana Bárbara muy, muy, muy emocionada, así, realmente. Creo que hubo momentos gloriosos, pero también, pues hubo detalles ahí, problemas, accidentes. Que a todos nos pasan. Las flores hasta se marchitaron, mira. Ay, Pepe. La verdad, la verdad. Ojalá no te dejen esos errores fuera de la final. ¿Cómo te sientes tú, Débora? Porque después de escuchar eso de Pepe, ¿cómo te sientes? Pues yo de todos modos estoy muy emocionada, porque llegué aquí y si no pasó la final, pues no importa, siempre hay otras chanzas. Don Cheto, levántale el ánimo. Veo que está un poco triste por Débora. Que le voy a levantar yo el ánimo a una muchachita que a sus 15 años hace lo que hizo esta noche. Gracias. Débora. Mucha suerte. Ahora llega el amadrinado por Chiquis, el niño de la gran voz. Seguimos con el pequeño Aby Ochoa. Tengo 13 años, soy de aquí en San Diego, California. Vivo con mi mamá y mi hermano mayor que se llama Jay. Me he estado preparando por dos años para venir a Tengo Talento, mucho talento. Solo me esperé a que tuviera 13 años para venir a participar. Y para que mi mamá me dejara cantar, me he portado muy bien. Lavo los trastes, saco la basura y también tengo muy buenos grados en la escuela. La primera vez que estuve Tengo Talento, mucho talento. Estaba muy nerviosa la firma, me temblar muchísimo. Pero me fue muy bien. Valió mucho la pena portarme bien y practicar mucho. Mi familia, que es muy grande, es también contento. Y sí es muy grande mi familia, ¿eh? Ella es mi tía Nancy. Él es mi hermano Jay. Ella es mi tía Nina. Ella es mi prima Ani. Ella es mi tía María. Él es mi perrito Kink. A él no lo conozco, pero de todos modos me apoya. Los jueces me dijeron que ellos me veían en la final. Si es así, ¡qué padre! Pero si no, ya gané yo. Por tener el apoyo de todos ellos. Mi casi hijo, Eivy. ¡Eivy! 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 El público lo quiere. De hecho, yo creo que sería muy bueno que Eivy llegara a la final. ¡Eivy! La verdad. ¡Eivy! Porque como trae mucha gente pues se llena el estudio y... ¡Ay no seas así Pepe! ¡Ay yo pensé! No, yo pensé... Por lo que pensamos, Chiquis y yo, por tu talento. Porque la verdad, oímos ahorita tus dos actuaciones y son de verdad de las voces más sublimes y especiales de la temporada. ¿Qué vas a cantar hoy? Me voy a cantar Cucurru Cucu Panamá. Mara Torre. Tú puedes, ¿verdad que sí? Claro que sí. Hay que mostrarle a esta gente que tú puedes. Gracias. Adelante. Gracias. Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A esa casita sola con sus puertitas y a empampar Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la deshichada Cucurru Cucu Cucurru Cucu No hay duda o me Cucurru Cucu No hay duda o me Cucurru Cucu 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 Para cuartos de final regresé con una canción romántica y se la dique a chiquis con la mirada Nada comparo cuando tú me desas con esa bonita Ana Barro, la chiquis de Don Cheto de Pie, otra noche del sueño. Me siento feliz, bendecido a mis 19 años. Estoy en un lugar donde mucha gente desearía estar. No voy a des aprovechar mi gran oportunidad. Esta noche me meto en la gran final. Cuesta lo que cueste. ¡Aplausos! Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía, amor. Olvídate de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cris Navarro de Dallas, Texas. Pues es que cositas, son tan jóvenes. Mira nomás, Ana Bárbara de pie, Cris. 19 años. ¿Cómo te sientes, hermano? Una edad de mi hijo. Bendecido como siempre, estar aquí, privilegio. Blessed. Thank you. Don Cheto, los miro muy serio a los cuatro, miren. Me voy a ser sincero, me asustan un poco, eh. Noviate que Cris, me gustó mucho mi compa Cris. Ah. Sabe lo que trae el camarada, hizo suya la canción muy bien, o sea. Muchísimas gracias. Venimos de un momento así grande, pero, pero... Don Cheto, Don Cheto, yo sé que usted es muy buena persona, pero hay que decirle la verdad a la gente. ¿Qué? La neta, fue lo más flojo de la noche. Tampoco. Yo no creo que es flojo. La canción es romántica. Mira, la verdad, eh, es una canción que se puede hacer muy grande, como ya hay un par de versiones, la de Rey, la de Chayín. Pues tienes que competir con los grandes, porque eso es lo que tú quieres ser, y pues no estás ahí todavía. Te quedaste abajo. Muchas gracias. Entonces, como quiera el público, usted que me está viendo en la casa, el público este hermoso que tengo, van a dar su voto al fin de día, así. Muchísimas gracias. Eso, así es bueno, pero te están dando un buen consejo para que crezcas, hermano. Muchísimas gracias. Si lo quieres tomar, si no, no te preocupes. Chiquis. No, o sea, me gustó, me gustó, este, me encanta esa canción. Este, quiero que saques un poquito más la voz. El foie. El foie, eso es, el foie. Porque tienes voz muy bonita, es lo único, pero me gusta tu atuendo, te ves bien. Muchísimas gracias. Este. Y tienes algo, o sea, tienen lo tuyo. Don Cheto, y siguiendo con esas preguntas controversiales que usted me enseñó a hacer, ¿lo ve avanzando a Cris? Lo ve avanzando a Cris, es difícil. Ay no, ¿por qué hacen eso, Don Cheto? Córralo, usted que es el dueño del canal. Pero con payaso de no motivar. Porque yo también, yo también lo veo, pues lo veo avanzando, pero hacia la cocina para traerme lo que ordené. No, no es pataso de payaso, eh. Cero. No, la neta me gustó, me gustó. Me gustó con payaso. Tienes que muy mala onda, eh. No, no, déjame felicitarte, hermano. Olvídate del jurado, ahorita dependes de la gente. Así es. Exactamente. Pero, ¿para qué quieres una motivación si de todas maneras no vas a pasar? ¡Ay, grosero! ¡Cácate! Bueno, pues, hablándolo por lo claro. No va a ser así, hermano. No va a ser así. La decisión de quién avanza, quién no, está en el público, hermano. Y los despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Venga, hermano. Suerte, brother. Gracias. Ahora llegan las hermanas más talentosas que hemos visto esta temporada. Una tiene 18 años y la otra 16. Vienen de Mexicali. Continuamos con Brisa y Perla. Las Hermanas Camacho. Nosotras somos hermanas. Yo soy la mayor. Pero solo por tres años. Yo tengo 19. Y yo tengo 16 años. Y vivimos aquí en Mexicali, Baja California, México. Vivimos con nuestros padres. Mi mamá es ama de casa. Y mi papá tiene un car wash. Lavado de autos. Es lo mismo. También nos gusta pasar mucho tiempo juntas. Salir al centro comercial. Se dice mall. Y cuando estamos en la casa, nos ponemos a bailar. Nos ponemos los sombreros de mi papá. Y si encontramos pelucas, también las usamos. Nos gusta cantar, pero nunca lo habíamos hecho juntas. Que si pudiera, te viera del mar. No lo podíamos creer. Y eso que casi no ensayamos. Y para cuartos de final, tampoco ensayamos. Por culpa de tu novio, que te quitó mucho el tiempo. Me van a platicar de mí. Y ya estamos en semifinal. Prisa y perla. Nunca pensamos que podíamos cantar juntas. Pero ahora que sabemos que sí podemos, queremos llegar a la final. Y ahora sí estamos ensayando todos los días en la casa. Lo hacemos con la ayuda de mi papá y de mi mamá. Pero no la vayas a regar, ¿eh? Siempre me echas la culpa a mí. ¿A quién más? Pues yo también. Creo que todos estamos esperando ver y cantar a estas muchachas, ¿no? Ay, claro que sí. Mi Luis, ellas son Brisa y Perla. Las hermanas Camacho. Venga. Quieres, te quiero. Por ti yo siento un cariño. Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo. Este cariño nació el día en que Dios cruzó esta vida. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis siglos. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Tienes cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. ¡Briza y Perla Camacho pusieron a los cuatro jueces de pie! ¡Guau, guau, guau! ¡Briza y Perla! Ganas de llorar. Antes de decirles los comentarios, me gustaría que me digan quién es Brisa y quién es Perla, porque se ven iguales las dos. Yo soy Perla. Ay, no. Se emocionaron los cuatro. Sí. Súper. Yo sí, hasta estoy llorando. El Cheto quiere llorar. Sí. Quiero llorar. Todos queremos llorar. Sí, estuvo muy conmovedor, porque sabemos que son obviamente hermanas y la canción muy bien escogida, bien interpretada. Y lo difícil de esta carrera que es hermosa, pero ver a dos niñas menores de edad todavía. Ana Barbara se está llorando. No, es que me emociona mucho, porque de verdad tocan las fibras. Wow. Este show en especial, esta semifinal, es muy, muy emotiva, muy fuerte. Los talentos están de este, como dijimos, de siguiente nivel y estas niñas cerraron con broche de oro, de verdad. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo se sienten ustedes? A mí que están muy emocionadas. Muy emocionadas, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la gente en su casa, ojalá que ustedes sí entiendan la emoción, que sentimos nosotros aquí. Pero vamos a ver qué es lo que opina su papá, que también está con nosotros. Efectivamente, señor, veo que usted está derretido viendo a sus dos niñas. ¿Qué siente en este momento? Mucha emoción, muy contento, muy feliz. Gracias a Dios, a los jueces y a toda la gente que vino. Brisa, ¿se te llenaron los ojos de lágrimas escuchando a tu papá? Sí, sin palabras. ¿Qué te gustaría decirle a tu papá en este momento? Que los amo a los dos. Y... Sin ustedes no estaremos aquí. ¡Ay! Nosotros también las queremos muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!